Pues 88 besos se han dado Leticia Coelho y Juan José Martínez, tantos como los fragmentos en los que se rompió el puchero que previamente el novio lanzó contra el crucero más próximo a la ermita de la Virgen de la Luz. Desde la Asociación de Vecinos, el Marapico, que son los que organizan esta festividad, se muestran encantados de poder proseguir con la tradición, aunque reconocen que ha costado y cada vez cuesta más. Por ello, los novios invitan a todos aquellos vecinos, a las jóvenes parejas que se animen y que participen para que el rito del beso de la luz siga adelante una vez que esta fiesta la recuperaron hace ya 31 años. Bueno, al final fueron 88, pero bueno, estuvo muy bien. Lo que importaba era la tradición, seguir con esta tradición y claro, no íbamos a batir ni un récord, pero sí que es seguir con esto, que es lo más bonito que tenemos por aquí y había que mantenerlo. Fue muy difícil convenceros. No, si nos ofrecimos nosotros. Nos ofrecimos porque veíamos que se perdía, que nadie se animaba, que daba mucha vergüenza, pero y pa' no tener vergüenza nosotros. ¿Animados desde el año que viene? Sí. Hombre, ya veréis, venir aquí que se pasa muy bien y además es eso, lo bonito de la tradición, que es lo más importante, no matir el récord, que es que presta muchísimo.